Las sociedades Centro Cultural y Círculo Comercial de Nerva acogen hasta el próximo 31 de enero la exposición Subasta Dibujando Nuestro Futuro, organizada por la plataforma alternativa ciudadana Nerva Salud y Nida, con la intención de recaudar fondos para continuar con su decidida apuesta contra la ampliación del vertedero, ubicado en la localidad minera, y conseguir su cierre definitivo. En la misma participan alrededor de una cuarentena de artistas locales y de la cuenca minera de Río Tinto que ofrecen una amplia y variada muestra de diferentes estilos y técnicas. La exposición cuenta con 37 obras donadas por artistas de primer nivel, con proyección nacional e internacional. Esta exposición supone una oportunidad única para conseguir obras de pintores reconocidos a buen precio y colaborar con la lucha por el cierre del vertedero. Bueno, tanto el presidente del Centro Cultural como el coordinador de Cultura del Círculo Comercial, Francisco José Vázquez y José Luis Lozano, respectivamente, han destacado el compromiso de los artistas participantes con las causas justas del vuelo, a la vez que han animado a la ciudadanía a participar en la puja. Hola, buenos días. Nos encontramos en los salones del centro en un día señalado. Una lástima que por culpa de la pandemia que nos acecha esta magnífica exposición que tenemos hoy aquí no la podamos presentar como hubiera sido debido, pero bueno, se la haremos llegar a todos los nervenses a través de Onda Minera, a través de las redes sociales y demás. Yo creo que es una oportunidad única de ver a todos los pintores de Nerva, de Nerva y de la provincia y grandes firmas aquí, tanto en este salón como en el que vamos a ver después del mercantil. Y bueno, se han unido todos por la causa del cierre del vertedero. Desde el Centro Cultural es un verdadero placer poder acoger esta exposición y después como miembro del grupo de personas que nos hemos unido para luchar por el cierre del vertedero pues agradecerles personalmente a todos las colaboraciones. El proceso de subasta que vamos a iniciar a partir de hoy ya, los cuadros van a tener un precio de salida, se va a habilitar una página web y en las redes sociales y un número de teléfono que está indicado en la carátula de cada cuadro, de manera que las personas van a poder ir pujando en todo momento por el cuadro en el que estén interesados, se les irá dando el precio que tienen actualmente cuando ellos llamen y el día 31 de enero se hará una puja final presencial en la que al final se adjudicará el cuadro. Bueno, pues siempre me gusta decir que es un día especial para la sociedad cuando abrimos nuestras puertas y colgamos en las paredes lo mejor de la pintura de Nerva y esto no podía ser una excepción. Además sí tenemos en cuenta, como en la exposición que nos ocupa, que se trata de una serie de más de 40 obras de artistas locales y muy implicados con la localidad que lo que pretenden es implicarse en el desarrollo de nuestra tierra. Especialmente significativo, además sé que venís del Centro Cultural, pues todas las obras son especiales para nosotros, pero sobre todo el empeño de la familia de Mario León, de que una obra suya estuviera aquí representada y el empeño de alguien como Regina Rodríguez, que a sus 86 años cuando se enteró de la muestra entendió que ella que mira tanto por la salud de su tierra tenía que estar presente. Ahí me gustaría animar muchísimo a la gente que vea este vídeo, a la gente de Nerva, a la gente de fuera de Nerva, a participar, a animarse, porque la verdad que tanto la entidad organizadora, la Alternativa Ciudadana Nerva, Salud y Dignidad, como las dos sociedades, el Centro Cultural y la Sociedad Círculo Mercantil, y los artistas han puesto ya todo en su parte. Solo queda ahora que los nervenses y la gente que está implicada con esta tierra se animen y que entre todos les demos el desenlace que merecen. Muchísimas gracias. Por su parte, Verónica Cabeza, en representación de la Plataforma Alternativa Ciudadana Nerva, Salud y Dignidad, no ha podido ocultar la satisfacción que les produce el apoyo mostrado una vez más por el mundo de la cultura comarcal, a la vez que ha adelantado que con la recaudación se podrá poner en marcha una batería de acciones para seguir mostrando su firme rechazo a la ampliación del vertedero y su decidida apuesta por su clausura. El objetivo de esta exposición es una subasta donación con la idea de recaudar fondos para una batería de eventos y de campañas que vamos a hacer a posterior. Nuestra idea desde nuestro grupo Alternativa Ciudadana Nerva, Salud y Dignidad es poder acercarnos al pueblo, pues ya hemos hecho otras veces, hemos hecho un reparto de dos dosier y ahora tenemos una campaña muy buena que estamos deseando de empezarla y esperemos que estéis ahí con nosotros participando y esta es una manera de conseguir fondos para poder acceder a todos esos materiales. Y nada, de nuevo está con nosotros el mundo de la cultura, que es una de las cosas con las que más me quedo, es cómo se vuelca con todas las ideas que lanzamos, como por ejemplo el Manifiesto de la Cultura y ahora vuelven a llegarnos un montón de cuadros para participar en esto, en el futuro de Nerva en definitiva. Durante los días de la exposición se podrá pujar por teléfono WhatsApp en el número 622-407347. Próximamente se podrá al alcance de las personas interesadas una página web donde conseguir una actualización detallada de la puja por cada cuadro. La puja concluirá de forma presencial al final de la muestra el próximo 31 de enero.